¡Órale! Pero a mí me tienen rabia Porque tengo dos mujeres Pero a mí me tienen rabia Porque tengo dos mujeres ¡Qué va! ¡Te lo juro que sí! Yo no tenía ninguna Juro por Dios que no Yo no tenía ninguna ¡Yo juro! ¡Juro por Dios que no! Por andar buscando una Se me presentaron dos Por andar buscando una Se me presentaron dos ¡No! ¡Es cierto! ¡Otra, papi! ¡Pasque! ¡Pasque! ¡Extra, terecho! ¡Uy! 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 ¡Sí! Cuando mujeres la vida es luchosa Aunque el culo no tanto revienta Cuando mujeres la vida es luchosa Aunque algunos tanto revientan Si una se pone rabiosa La otra se pone contenta Si una se pone rabiosa La otra se pone contenta Pero dame esa paz Y me voy buscando otra Yo lo pregón en mi voz Hay profetas que tuvieron cien Yo lo pregón en mi voz Hay profetas que tuvieron cien Pero es malo tener dos Y tener una también Pero es malo tener dos Y tener una también Rubi Rubi Yo no tenía ninguna Juro por Dios que no Yo no tenía ninguna Lo juro, juro por Dios que no Por andar buscando una Se me presentaron dos Por andar buscando una Se me presentaron dos Tien, cuatro, cinco, seis ¿Es cierto papi? ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!